¡Luna! ¡Juliana! Ay, perdón, perdón, me asustaste. Lo que pasa es que estaba distraída viendo, pensando... Digo, el lugar. ¿Opa? Ey, ey, ey. Mejor que bajes de las nubes y te concentres en lo que tenemos que hacer, ¿puede ser? Sí, sí, sí. ¿Vamos? Sí. ¿Allá? Dale, vamos, eso. Vení. A ver, vestuario, bien, todo bien. Allá, ya nos dieron lo ok. ¿Lista, Luna? ¿Eh? Pregúntese, ¿están listos? Sí. ¿Sí? No, no los veo muy seguros. No, estamos listos. Ok. Escucha una cosa. No sé qué está pasando entre ustedes dos, pero esta coreografía habla de amor. Necesito ver el amor entre ustedes, chicos. Por favor. Necesito ver esta conexión que yo sé que ustedes tienen. Cuando ustedes patinan juntos, hay algo que se siente en el aire. Una magia, un... algo especial, no sé. Esto tenemos que ver acá, ahora. ¿Puede ser? ¿Pueden hacerlo? ¿Pueden hacerlo? ¿Pueden hacerlo? ¿Estás listo, chico, fresa? Por supuesto, chica de libre. Eso quiero escuchar. Chicos, suerte. ¿Estamos? ¿Estamos? ¿Estás listo, chico, fresa? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.